bueno una ballena compra una cantidad de 2.84 trillones de monedas en las últimas 24 horas wow wow y cuánto está equivalado mejor dicho cuál es el valor de esa moneda ahorita mismo y cuánto sería de ganancia esa ballena al momento que la moneda llegara a los 4 0 con 8 5 que pasara esa máxima con 8 5 4 0 con 8 5 cuánto será de ganancia cuánto estaría haciendo esa ballena y cuánto sería también si llegara a los tres ceros con dos por ejemplo que rompa un cero cuánto estaría haciendo esa ballena pues ahorita mismo lo vamos a ver esta persona que está invirtiendo aquí una buena cantidad pues tiene 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 su capital para poder comprar esa cantidad de moneda ahorita mismo shiba inu pues se mantiene todavía en verde con el precio de cuatro ceros con 11 5 tuvo una máxima de 11 17 y una mínima de 11 29 su volumen si está aquí abajo con 37 por ciento pero tiene un volumen de 215 millones de dólares aquí la gráfica se mantiene en verde pero vamos a lo que venimos 2.84 trillones de monedas o sea 2 trillones 84 billones de monedas que está aquí tiene un valor más o menos ahorita mismo de 32.6 millones de dólares wow es una buena cantidad que me imagino esa es una ballena que se hizo ballena cuando las monedas subieron y vendió sus posiciones verdad o tal vez es una persona multimillonaria que tiene 100 miles de millones de dólares ahí en su en su cuenta pero si ya empezando aquí vamos a ver cuánto sería esa ballena cuánto estaría haciendo que la inversión 32.6 millones de dólares cuánto sería si llega al precio o mejor dicho llega a una cantidad vamos a ponerlo por aquí vamos a ver si llega o espera hasta que llegue la máxima de ocho ceros con cinco vamos a suponer que shiba inu llega a ese precio alto de nuevo y pasa su all time high en este ball run entonces esa persona que puso 32.6 millones de dólares con esa cantidad de 2.8 trillones de monedas estaría haciendo mínimo mínimo 241 millones de dólares es muchísima ganancia solamente con 32 millones de dólares que ellos adquirieron que él adquirió entonces estaría haciendo ya más de 200 millones de dólares imagínate tú eres esas personas ahí mismo él vende 50 por ciento de lo que sacó ya de ganancia y todavía sigue dejando la otra mitad entonces todavía estaría haciendo muchísimas ganancias qué pasa si la persona decide hasta que llegue a rompa un 0 un 0 vamos a poner un 0 con 2 que rompa un 0 con 2 cuando llegamos o este bull run que pasemos rompamos un 0 estemos en este nivel esa persona estaría siendo mínimo 340 millones de dólares y si el precio sigue subiendo más entonces estaría haciendo hasta billones de dólares si llega a romper otro 0 otro 0 más imagínate esa persona llega y holde hasta que hasta que llegue a un centavo imagínense que todo es posible puede llegar a un centavo a shiba inu entonces esa persona estaría haciendo más o menos mínimo vamos a ver a que son 36 28.4 billones de dólares estaría haciendo esta esta persona al momento de detener ya esas esas esa esa cantidad de monedas si no vende al momento de que eso funcionó o que tuvo eso es muchísima plata verdad para las personas que solamente tenemos ahorita mismo pues cantidad de 50 dólares tenemos un valor más o menos de 1500 dólares y eso lo que tú tienes ahorita mismo holdeando pues tiene más o menos una buena cantidad de 130 millones de monedas con 1500 dólares al momento que llegue a un centavo tú estarías haciendo 1.3 millones de dólares pero esas ballenas si están incrementando sus posiciones saben de que esta moneda solamente con que suba un par de dígitos ellos estarían haciendo sus buenas ganancias y de eso se trata de eso se trata de que saquemos ganancias a corto o a largo plazo si tú tienes una buena inversión alta pues entonces estarías viendo también esas esas ganancias si no pues lo que sea a que a donde tú estés dispuesto a detener lo más importante es que detengamos y hagamos ganancia a corto o largo plazo regresamos un nuevo video si te gustó este video suscríbete dale like y nos vemos hasta el próximo video chau